Cabello castaño, ojos castaños, soltera todavía, atención muchachos. Joby le gusta leer y dibujar. Nació en Mato Grosso del Sur, en Brasil. Muy bien. Estudia Ingeniería Agronómica en la Universidad de Londrina. Se encuentra en Mendoza haciendo un intercambio en la Facultad de Ciencias Agrarias correspondiente a la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Tenés más a hablar? Hay gente, hay un pueblo representante de tu país que quieren escucharte. ¿Tenés más? Como la mande al frente. Buenas noches. Yo quiero agradecer a Guayma Jane, a la Unión de las Colectividades, a los representantes de la colectividad brasileña Solange y Carlos por la oportunidad de representar Brasil y su cultura en este departamento que nos recibe con tanto cariño. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!